La consultoría del gestor al consumidor registra que algunas cooperativas de buses que viajan a algunos departamentos ya han incrementado los costos del pasaje a los usuarios sin ser autorizados por las autoridades correspondientes. Hay un problema de nuevo, este ya es recurrente en el tema del transporte intermunicipal, especialmente los que viajan al interior del país, por los precios. Han habido quejas de los usuarios del transporte que en los diferentes terminales los buceros les aumentaron el precio. Solo pusieron el papel, el sello de la cooperativa y esto les aumentaron el precio que va entre 15 a 20 Córdoba a más. Esto significa que es un abuso por parte de los señores prestatarios de este servicio que debe estar autorizado como manda la ley 524 por el Ministerio de Transporte, Infraestructura, no debe ser de forma bilateral como unilateral por parte de los señores transportistas. Esto significa un abuso y se debe estar aplicando la ley en este particular hacer respetar la ley y hacer respetar los derechos de los usuarios del servicio. Se está dando mucho en el sector que van los buses que van para el norte del país y la cuarta región que consiste en los pueblos blancos. Arriola destacó la importancia de que en estas fechas donde hay una mayor movilización de personas a los diferentes departamentos, es importante que haya una regulación de buses por parte de inspectores con el fin de evitar accidentes. Ya hemos tenido accidentes anteriormente en esta fecha por las malas condiciones que van estas unidades. Poner inspectores en las terminales y en las carreteras para que de esta manera no caigamos de nuevo en estos accidentes que se dan cada vez que el transporte va saturado. Noticias 12, Darlen Tellez.